Familia Comiquera, con ustedes las noticias de la semana. DC Comics anuncia que sus mangas serán publicados en inglés, primero de forma digital. Después saldrán de forma física durante todo este año. El primero que saldrá será el de Joker en junio. La editorial Ableis anuncia la licencia de cuatro mangas, todas del dios mangaka Osuma Tetsuka. Entre los titulos que podemos mencionar están 100 Tales. El volumen número uno del manga de Rick and Morty llamado Getting the Rubble Morty será publicado por OniExpress y saldrá el primero de noviembre de este año. DC anuncia el evento de verano de la compañía Night Terrors. Será escrito por Joshua Williamson y con arte de varios artistas. Saldrá el mes de julio y será una miniserie. El primer vistazo que tendremos sobre este evento será en el Free Comic Book Day de este año en mayo 6. El evento de verano de Marvel Comics estará a cargo de Jonathan Hickman y Brian Hitch. Su primer vistazo será en el Free Comic Book Day de este año y los prota de este evento serán The Maker y Miles Morales. Síganos para más información del mundo del cómic.